3. Tras un largo puente, el de diciembre, en el que seguramente la familia real habrá aparcado su agenda y, como ya os habíamos contado en Cotilleo.es, podrían haber retomado de nuevo sus viajes familiares. 4. El caso es que Doña Leticia ha reaparecido en un acto público tras estos días de descanso. Lo ha hecho en Madrid y en el acto central de 75º aniversario de UNICEF, en el que se ha profundizado el desafío para la infancia en la era post-COVID-19. 5. Lo que más ha llamado la atención de la reina ha sido su look, puesto que se ha calzado sus botas favoritas para sorprender a alguien de quienes la discreción se ha apoderado de la familia real este puente. 6. No se ha sabido nada de nada de todo lo que han hecho. Aunque desde Cotilleo.es ya habíamos especulado con que podrían haber pasado el puente en familia. 7. Quizá un viaje familiar para ver a la princesa Leonor. Sea como fuere, todavía no ha trascendido nada del tiempo libre que han disfrutado seguramente todos juntos. 8. Pues bien, tras unos días desconectada de la agenda de citas, la reina Leticia ha aparecido luciendo un look que ya le hemos visto en otras ocasiones. 9. Un outfit rompedor debido a un complemento que le encanta a Doña Leticia. Pues se trata de unas botas en color rojo que se han convertido en una de sus favoritas. 10. Sin embargo, no siempre tiene oportunidad de lucirlas. Ahora que ya se ha instalado el frío en la capital madrileña, quizá era una buena ocasión. Fue en el año 2017 cuando las estrenó por primera vez. Lo hizo para una reunión de trabajo con la Asociación Española contra el Cáncer. 11. Se trata del modelo Francesca, un diseño por encima de la rodilla de la Fima Magritte. 11. En su momento, las botas costaban la friolera nunca mejor dicho de 580 euros. 11. Una incorporación al ropero de Leticia muy sorprendente. 12. Para aquella ocasión, optó por un jersey en color negro y una falda de flores rojas, además de una gabardina en el mismo tono. Un look que volvió a repetir un año después pero con un cambio. Fue en un acto en Zarzuela, donde tanto ella como el propio rey Felipe VI, recibieron a los deportistas españoles que habían participado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang. De entre todos los deportistas, destacaba el patinador sobre hielo Javier Fernández López, ubicado al lado de la reina en la foto de familia. Para aquella ocasión, Leticia volvía a lucir las mismas botas y la misma falda floreada. Sin embargo, ella cambió aquel jersey negro de cuello cisne por uno en tono beige. Y este mismo look también lo ha repetido esta vez en el acto al que ha acudido de la mano de unicentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!